Y ya hemos llegado a Inca, no hay rastro de Opsa. Son las 4 menos 5, las 3 menos 5 en Canarias. Empezamos. Parece que empieza a llover ya aquí, de Camino Yuk. Uff, esto va a ser creíble. Y ya estamos a punto de llegar a Yuk, son las 7 pasadas. Y la lluvia nos sigue acompañando. Nos faltan unos 10 minutos o menos. Tal vez 5. Joder. Vaya recuerdo que se lleva ese bus.